Me encanta que mencionaste la posibilidad de ver películas ahora en muchas partes, series. ¿Esta es la primera película que estrenas con una plataforma, en este caso Netflix? Sí, 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 sí. Sí, mis películas anteriores todas fueron a salas primero, después llegaron a plataformas. Esta es una experiencia distinta que me ha gustado muchísimo. Finalmente, la posibilidad de llegar a tanto público a la vez es un poco apabullante, pero a la vez me parece que es como la revolución que estamos viviendo y hay que estar muy enterados de cómo funciona, entenderlo, hacerlo y nada, explorar me parece, aprender. Que creo que al fin también, por ejemplo, premios como los Oscar ya se quitaron después de cuánto habrá sido unos seis años como esta barrera que tenían con la plataforma de streaming. Creo que ahorita se está viviendo al fin ese desbloqueo de si está en plataforma, como que lo tenían muy devaluado, pero creo que ya estamos en un punto en el que eso ya no es un sinónimo. Sí, está en transición porque finalmente todavía las academias inglesa, norteamericana, española y la mexicana exigen cierta cantidad de días en pantalla con boletos vendidos y demás. O sea, tiene que pasar por el cine aunque viva en la plataforma. Pero efectivamente, creo que cada vez hay mayor apertura y bueno, es lo que va a pasar, pues es inevitable. Y no sé si tú te has dado cuenta, Ernesto, pero por ejemplo, hay ciertos casos con películas, incluso creo que no sé si pasó con, digo, tú tienes la data dura, pero con cosas imposibles. La película se estrenó, tuvo muy buena recepción en crítica y al pasar de los meses, cuando tuvo ya la posibilidad de que la gente la pudiera rentar o comprar en plataforma o en línea, fue un boom, ¿no? Como que ese acceso es bien claro, ¿no? Que de pronto hay ciertas películas mexicanas que tienen muy buena crítica, pero que no hay una conversación grande entre audiencia, llegan a plataforma de streaming y se convierten en todo un fenómeno. Creo que Cosas Imposibles tuvo también eso. Sí, fíjate que es muy interesante porque cuando estrenó en salas, bueno, estábamos como saliendo de la pandemia, entonces como que todavía no nos animábamos mucho a regresar a salas, pero la distribuidora decidió que era el momento para estrenarla, entonces bueno, estuvo bien, pero efectivamente cuando llegó a la plataforma, en Amazon sobre todo, fue una combinación entre la plataforma y TikTok. Sí. Que se hizo prácticamente viral y de pronto tenía millones y millones y millones de vistas y comentarios y todo tipo de videos y hasta un rap por ahí, bueno, te lo juro. Y entonces, bueno, pues nada, es increíble cómo estas nuevas ventanas pues tienen la posibilidad de llegar a más público, de generar otro tipo de interés y de, pues eso, conectar con otras audiencias también, ¿no? Sobre todo un público joven, ¿no? Muy joven. Porque mencionas TikTok y quizá de entrada el primer público que la recibió ya eran de millennials para arriba, por decir algo, ¿no? Y de pronto descubres que existía toda esta otra generación que vio la película y que quizá incluso la defina como generación en cuanto a, ah, la primera película mexicana que vi a los 16 años que me impactó es Cosas Imposibles y cómo eso marca a toda una generación. Y fíjate que algo interesante es que, por ejemplo, veía en YouTube, ¿no? Comentarios y demás que era, ah, vi un video en TikTok y entonces me llamó la atención. Y gracias a eso, bueno, se generaba como un público ahí, ¿no? Que iba creciendo y nada, creo que todo está en revolución, todos estamos en transición y hay que aprender de eso. ¿Qué tanto consumes, ahorita que mencionas que viste YouTube, qué tanto consumes este tipo de plataformas como Instagram, TikTok, YouTube? Todo el tiempo. ¿Ah, sí? Todo el tiempo. No lo imaginé. Sí, sí, la verdad que sí. No tanto TikTok, la verdad, pero me parece que, o sea, al final el acceso que tienes a materiales increíbles en YouTube o en Instagram o en Twitter o, bueno, Facebook no estoy, pero me parece que… Así está bien. Así. Porque es un lugar muy peligroso. Uy, hace muchos años de ahí. Finalmente, bueno, y las plataformas también, ¿no? Porque finalmente tienes un espectro ahí de posibilidades increíble, ¿no? Para todos los gustos y todos tipos y demás, entonces creo que yo me la vivo alimentándome de todo eso y entendiendo qué está pasando en el mundo, qué se está contando, cómo se está contando, de pronto descubres que parecería que están agotados los recursos y no, te sorprendes con una serie inglesa o una película hongkonguesa y que dices, ok, hay que seguir aprendiendo. Otra ramita, ¿no? Justo, interesante, ¿tienes algún proceso cuando te sientes un poquito bloqueado? Digo, mencionas que hay muchas historias que te interesa contar, incluso me imagino que tienes algunas medio archivadas por si el momento lo permite filmarlas, pero cuando quieres inspirarte, ¿qué tipo de actividades te gusta hacer? Que quizá no es necesariamente ver cine, pero ¿cuáles te gustan? No, 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 fíjate que veía una entrevista por ahí de este talentoso guionista Mike White, el de White Lutus y decía, de pronto hay que se vale procrastinar, parecería que no haces nada pero estás haciéndolo, ¿no? Y salir a caminar con tu perro, irte al parque, no hacer nada, agarrar un libro, eso me parece que te puede inspirar. Yo me la paso también leyendo periódico, viendo noticias, leyendo cuentos o novela, pues, ¿no? Viendo al teatro, conciertos y demás. O sea, me parece que finalmente de cualquier lado puede surgir como esa chispa, ese momento de decir, ahí hay algo. Claro, que es bien importante que lo digas porque creo que esta idea de la productividad nos ha hecho un poco de daño como seres humanos, ¿no? La idea es que tenemos que estar constantemente creando, 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 creando. Leí un libro en la pandemia que se llamaba El Arte de No Hacer Nada, porque claramente llegó la pandemia y como que uno venía con así el ritmo de hacer, hacer, hacer. De repente, pues, había mucho menos que hacer, pero tienes la maquinita moviéndose y es como cómo la detengo un poco, ¿no? Y en este libro, El Arte de No Hacer Nada, hablaba justo del wondering, ¿no? Como el de, pues, no hagas nada. Porque tu mente, igual recordando un poquito cuando es niño uno que se inventa juegos con un tabique, ¿no? Este tabique es un castillo, este tabique es un barco, pues la mente se vuelve creativa. Y a veces no le permitimos a la mente ser creativa porque le estamos sobreestimulando, pues, haciendo mil cosas más, ¿no? Por la necesidad de hacer cosas. Pero como creador es importante no hacer cosas, lo cual parece una paradoja, pero no lo es. Creo que de pronto entramos en una dinámica como obsesiva, ¿no? Adictiva, como de, ay, necesito estar haciendo tal y tal y tal, porque si no siento que no pasa nada. Exacto. Y sin embargo, cuando tienes ese espacio, ¿no? Es simplemente, bueno, por ejemplo, yo tengo un perro que me encanta pasear, ¿no? Y es eso, salir, es conectarte, a lo mejor de pronto ves algo en la calle o de pronto, pum, viene una idea, ¿no? Creo que hay que dar ese espacio y confiar en ello también. ¿Tienes algún, en mente algún momento que hayas tenido así algún encuentro interesante ante la observación de tu alrededor, como que te ha llamado algo la atención en particular? Pues, yo creo que todo el tiempo, me parece que muchísimo, me lo preguntas y lo primero que pienso es, por ejemplo, me regreso al pasado, te acuerdas en Párpados Azules está Lulita, que es el personaje que hace a Nofelia Murguía increíble, y entonces de pronto ese personaje es inspirado en una mujer que yo veía en la parroquia de Veracruz, cuando iba con mis papás a cenar en el puerto, y decía, esa señora que interesante, tan peinada, tan elegante, tan con su chongo y sus florecitas y demás, entonces es eso, ¿no? Finalmente me parece que se hacen conexiones inesperadas, y que de eso va la creatividad, de eso va la inspiración, y hay que confiar mucho en ello, ¿no? Qué lindo. Siento que me van a decir, ¿por qué no le preguntaste por sueño en otro idioma? Siempre me hacen eso y es como, es que me gusta la plática y no me regresé, pero me gusta hablar un poquito también de sueño en otro idioma, particularmente, ¿cuáles son los recuerdos más lindos que guardas de esa filmación y de tu experiencia con la película? Yo creo que lo más bonito fue lo duro que fue el rodaje. Ok. De 36 días que filmamos, 30 y llovió, ¿no? Estuvo lloviendo tremendamente en la selva, y todas las mañanas era como, mi asistente de dirección, mi querido Martín Torres, ¡Ah, es que qué vamos a hacer! Llorando. El lodo, no sé quién, no sé qué yo, pero no, calma, calma. Luego, que no te vean tan apanicado porque entonces vamos a contagiar ese pánico a todo el equipo. ¿Qué dice la secuencia? Pues Jacinta y Sauro caminan por la selva observando, pero está diluyendo, ¿no? Entonces, ok, que estén dentro de la casa y que la lluvia esté al fondo, ¿no? Entonces era como el reto de decir, hay que filmar porque no podemos parar, pero es eso, como esa adrenalina tal cual, ¿no? Como decir, hay que resolverlo de la mejor forma, ¿no? Y, en el mejor de los casos, tratar de contagiar esa inspiración y esa confianza a todo el equipo. Y yo creo que funcionó. Y se ha vuelto una de las películas referencias ya cuando se habla de buen cine mexicano contemporáneo. Me imagino que tú de repente, incluso ahorita que mencionas YouTube, TikTok, Instagram, te topas con estas listas. Y me gustaría preguntarte, ¿cómo te sientes cuando ves Sueño en otro idioma, que creo que es una de las más recurrentes en estas listas? No, pues mucha emoción, mucha satisfacción por el trabajo que hubo detrás. Es un guión que se escribió durante casi ocho años, en talleres, en laboratorios, que costó mucho trabajo financiar. Que cuando la contaba, a lo mejor la contaba muy mal, pero era como, o sea, no, la historia de una lengua que se va a perder, y entonces hay dos ancianos, que entonces, ay, no, qué aburrido, ¿no? No, pero va a estar bien padre. Y entonces, verla ya realizada y cómo conecta y cómo funciona con la gente y cómo, vamos, puedo decir que todos los días recibo mensajes, hasta el día de hoy, pues, ¿no? Vía Instagram o Twitter, de gente que la ve, que la descubre y que me escribe de muchas partes del mundo, ¿no? Para decir lo tanto que les gustó, lo que los emocionó o lo que les recordó. O lo que pasa en los propios países también respecto a la lengua, por ejemplo. Entonces, bueno, eso va al cine también, ¿no? Escucha este podcast en todas las plataformas de podcast. Aquí te dejo con un par de pláticas más para disfrutar. Y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para formar parte de esta comunidad cinefila.